Este miércoles 20 de abril, el director de la división Xbox de Microsoft, Phil Spencer, anunció la despedida de la consola Xbox 360 después de que el pasado mes de noviembre de 2015 cumpliera su aniversario número 10 en el mercado de los videojuegos. En un comunicado de prensa publicado en el blog oficial de Xbox, Spencer agradeció la contribución de la consola Xbox 360 al desarrollo de una industria vibrante y a la creación de nuevas funcionalidades como Kinect o el sistema de actualizaciones basado en los comentarios de sus usuarios. La razón que originó la decisión de finalizar la producción de la consola es, según el director de la división, que la producción de un producto con más de una década de antigüedad les asusta por la incertidumbre de sus eventuales resultados futuros y la rentabilidad. El comunicado fue acompañado además del anuncio de una serie de medidas que ha tomado Microsoft para disminuir el impacto de la salida del mercado de una de las consolas de videojuegos más emblemáticas de la industria del entretenimiento. Van a continuar vendiéndose las existencias que actualmente tienen en inventario, según la disponibilidad de las mismas en cada país. Los actuales propietarios de las Xbox 360 seguirán recibiendo servicios de la plataforma Xbox Live, tales como las partidas o las sesiones de juego múltiple, acceso a las aplicaciones que actualmente tienen instaladas y juegos gratuitos y descuentos exclusivos con su membresía Gold. Los servidores de Xbox Live, que soportan los servicios de Xbox 360, seguirán activos y en línea, ofreciendo soporte completo a sus usuarios. Los más de 4.000 títulos de juegos para Xbox 360 seguirán disponibles para la venta, y los accesorios para las consolas que se venden en tiendas y en su plataforma en línea, estarán disponibles hasta agotar existencias. Todas las consolas seguirán recibiendo soporte para su hardware en xbox.com.support. Los usuarios de Xbox One podrán seguir disfrutando de sus juegos para Xbox 360 a través de su sistema de retrocompatibilidad sin costo adicional. Este anuncio se hizo público un día después de que su mayor competidor, Sony, revelara el nombre del proyecto en el que se trabaja para desarrollar su futura consola, Nioh, y que reemplazará su más reciente versión, la PS4. Recordemos que ya en octubre de 2015, Sony había hecho el anuncio en el que se notificó a toda la comunidad gamer que las consolas PS3 dejaban de producirse y que las ventas de las mismas se harían hasta agotar las actuales existencias. Para Señal Informativa, John Ospina. ¡Suscríbete al canal!